Más información www.mesmerism.com 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 Aquí vemos bien jóvenes que se trajeron, que se están entrando en entrenamiento. Cuadren. Los pinticos, ¿no? No, el pintico ese es joven. Ese tiene como 7 metros. El otro pintor no, el otro pintor ya era volado en torneo. Ahí no le llega ningún palombo. Ahí ya sale. Por ahí se tiene que meter también. Ella es muy inteligente, esa paloma es muy inteligente. Sí, esa palomita esquiva bastante. ¿Esta es de Frank? Esta es una paloma de Frank. Ahora que viene dos años aquí ya es un... Es una buena paloma. Este pintor si estuvieras a la graya que tiene. Con el piso. Algunos reúnen las dos cualidades. En el aire y en el piso. Pero donde se definen los torneos y las cosas es en el piso. En el piso. En el aire todo el mundo vuela. Todo el mundo tiene ala para volar. Pero hay palomos que vuelan en el aire. Sin embargo, cuando las palomas arriman o hacen su aterrizaje en una mata. Y ellos no saben entrar, no saben trabajar en el piso. Son palomos que se van a hacer la conclusión de los puntos. Son palomos que nunca llegan. ¿Por qué? Porque en los pisos son cobardes. Y el palomo tiene que tener las dos clases. Ser volador y trabajar bien en el piso. Y ese pintico reúne esas cualidades, ¿no? Sí, este es un palomo que reúne esas cualidades. Pero este fue un palomo que yo saqué hace como tres años. De un palomo que tenía yo llamado el Batman. Pero este palomo se me enfermó cuando tenía como cuatro o cinco meses. Y cogió neumonía. Entonces yo empecé a lidiarlo y le di mucho sol, Batman. Pero el palomo se restableció mucho. ¿Te das cuenta? Yo le cogí una copa a él y un tercer premio. Pero es un palomo que lleva conmigo tres años. Yo nunca lo he buscado, le he sacado piso. Yo siempre lo he tenido para lidiarlo. . A'ra. . ¡Suscríbete al canal!